Cuatro, abierta, entra. No hay participación de la siguiente entre las dos, quiero entrar en la siguiente ahí. No hay participación de la siguiente. No hay participación de la siguiente. ¿Entonces yo con ella? ¿Con qué número? ¿Tengo aquí el mismo que me va a pasar? Yo. ¿Tengo aquí el mismo que me va a pasar por aquí? ¡Ah, qué torpe! ¿Tengo aquí el mismo que me va a pasar? ¿Tengo aquí el mismo que me va a pasar? ¿En la asociación fue? ¿Ogulta o hembra? ¿Ogulta o hembra? ¿No? ¿Tengo aquí el mismo que me va a pasar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.